Dato número 14, Drax y Shia Taizma, fantasía, mi cielo, júralo. Diseñado por Dulce Ortega, representa tienda erótica online, muérdene.es y surcos jeans. Aquí, Juana, la cubana. Inicia, en cinco minutos, al escenario. Y es tú y yo, sin maquillas, hay que melestar. Frente al espejo estoy, otra noche más. Me tiembla el curso al maquillarme de felicidad. La media lista, la peluca, ya la tengo, sería que si a la hora de triunfar la gente sea una gran draga. El fíjolán, se me ha acabado el camelino de pequeño, creo que me voy a jugar. Pero las ganas son más fuertes, las ganas de la mitad, busco mi foco y me doy cuenta que salió sin afeitar, sin afeitar. ¡Oivering con la mal! Sin afeitar, es paravio, si afeitar, ¿qué pasa? La, 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 mano, ca Belo, codo... ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no!